de la superintendencia de administración tributaria durante este 2022 se registró un incremento considerable en el parque vehicular. Recordemos que esta situación se verá reflejada en enero cuando ya los estudiantes regresen a clases presenciales y aumente el tránsito vehicular. Pero para conocer detalles acerca de estas cifras nos enlazamos con el periodista Daniel Ecollín. Daniel, buenos días, por favor coméntanos en qué porcentaje ha incrementado el parque vehicular en este año. Adelante. Gusto de saludarle, estimado televidente, y a pocos días de que cierre dos mil. 2022, la cantidad del parque vehicular en Guatemala continúa incrementándose. De acuerdo a cifras de la Intendencia de Atención al Contribuyente de SAT, la cantidad de vehículos que está activa es de cuatro millones ochocientos quince mil cuatrocientos cincuenta y un vehículos particulares, son más de dos millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento setenta y tres motocicletas, dos millones ciento setenta y nueve mil seiscientos veintitrés, y comerciales trescientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco. Es de resaltar que comparado a dos mil veintiuno, se han incorporado a calles y avenidas, entre otras, un total de trescientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y siete vehículos. El promedio es de más de treinta y un mil vehículos al mes. El cuarenta y cinco por ciento, o poco más del cuarenta y cinco por ciento, de vehículos activos o en circulación, corresponde a motocicletas. Sin embargo, los municipios o departamentos con mayor carga vehicular, o que tienen un mayor número de unidades vehiculares, es de Guatemala, con más de dos millones de vehículos, Quetzaltenango, con trescientos veintiséis mil seiscientos ochenta y un vehículos, Escuintra, doscientos setenta y ocho mil quinientos cincuenta y cinco, San Marcos, con doscientos dieciséis mil cuatrocientos noventa y ocho, y Chimaltenango, con ciento setenta y cuatro mil trescientos, esto en el orden de los cinco departamentos con mayor cantidad de vehículos activos. Asimismo, la cantidad de propiedad de propietarios reportado hasta el momento es de dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y siete. Con imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Collín. Gracias, Daniel, por tu reporte interesante, las estadísticas que reflejan por parte de las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, porque según lo que daban a conocer, tan solo en un año entonces, se han incorporado a las calles trescientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y siete vehículos, entre ellos, vehículos particulares, motocicletas y comerciales. Es parte de la información que surge desde la Superintendencia de Administración Tributaria con relación al parque vehicular. También esto se verá reflejado entonces en los primeros días de enero, cuando ya todos regresen a las actividades normales, nos referimos a clases presenciales, y quienes en estos momentos se encuentran descansando, regresen nuevamente.